Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de septiembre de 2018. Tema La Materia. Texto de oro Zacarías. Calle toda carne delante de Jehová. Lectura alternada Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lección sermón leeré de la Biblia. Salmos. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Salmos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Jehová os prospere más y más, a vosotros y a vuestros hijos. Bendecidos sois de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Abacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición, que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra? Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lucas. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y aconteció un día que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, reprendió al viento y al levantamiento de las aguas, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿qué clase de hombre es éste, que aún los vientos y las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los javarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, que tenía demonios por ya mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, cuando vio a Jesús, dio voces, y postrándose delante de él, dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que le arrebataba. Y le guardaban preso con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era arrastrado por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los puercos, y el hato, se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. Y cuando los que los apacentaban vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Juan, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Primera a los Corintios. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, son llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, glóriese en el Señor. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El reino de lo real es el espíritu. Lo desemejante del espíritu es la materia. Y lo opuesto de lo real no es divino, es un concepto humano. La materia es un postulado erróneo. Ese error en la premisa conduce a errores en la conclusión en toda proposición en que entra. Nada que podamos decir o creer respecto de la materia es inmortal, porque la materia es temporal y, por consiguiente, es un fenómeno mortal, un concepto humano, a veces bello, pero siempre erróneo. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual. Se exponen en las demostraciones de Jesús que prueban por su curación de los enfermos, su expulsión de males y su destrucción de la muerte, el postrer enemigo que será destruido, su desprecio por la materia y sus supuestas leyes. Lo que se llama materia, siendo no inteligente, no puede decir sufro, muero, estoy enferma o estoy bien. Es la llamada mente mortal lo que proclama eso y a lo que le parece que realiza sus pretensiones. Para el sentido mortal el pecado y el sufrimiento son reales, pero el sentido inmortal no incluye mal ni pestilencia. Si el cerebro, los nervios y el estómago son inteligentes, si nos hablan, nos dicen de su condición e informan cómo se sienten, entonces el espíritu y la materia, la verdad y el error se unen y producen la enfermedad y la salud, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y ¿quién dirá si la verdad o el error es mayor? Decís, el trabajo me fatiga, pero ¿qué es ese me? ¿Es músculo o mente? ¿Cuál de los dos está cansado y habla así? Sin la mente, ¿podrían los músculos estar cansados? ¿Hablan los músculos o habláis vosotros por ellos? La materia no es inteligente, la mente mortal es lo que habla con falsía y lo que afirma que hay cansancio, produjo ese cansancio. Quitad la mente mortal y la materia no tiene más sentido como hombre que como árbol. La mente mortal no se conoce a sí misma, no conoce los errores que ella encierra y los efectos que estos producen. Es imposible que la materia sea inteligente. La metafísica divina explica la inexistencia de la materia. El espíritu es la única sustancia y la única conciencia reconocidas por la ciencia divina. La materia no es creada por la mente, ni para manifestar, ni para apoyar a la mente. El espíritu y la materia no pueden coexistir ni cooperar, y es tan imposible que el uno pueda creer a la otra como que la verdad pueda crear al error, o viceversa. A medida que desaparece la creencia de que la vida y la inteligencia están en la materia o que proceden de ella, se perciben las verdades inmortales del ser, y la única idea o inteligencia de estas está en Dios. Al espíritu se llega únicamente por medio de la comprensión y la demostración de la vida, la verdad y el amor eternos. Todo sistema de filosofía, doctrina y medicinas humanas está más o menos contaminada con la creencia panteísta de que hay mente en la materia. Pero esa creencia contradice de igual manera a la revelación y al razonamiento correcto. Se llega a una conclusión lógica y científica sólo mediante el reconocimiento de que el ser no tiene dos bases, materia y mente, sino una sola, la mente. La materia y la mente son opuestos. Una es contraria a la otra en su naturaleza y esencia mismas. Por consiguiente, no pueden ser reales ambas a la vez. Si una es real, la otra deberá ser irreal. Sólo comprendiendo que no hay, sino un solo poder, no dos poderes, la materia y la mente, se llega a conclusiones científicas y lógicas. Pocos niegan la hipótesis de que la inteligencia, independiente del hombre y de la materia, gobierna al universo. Y generalmente se admite que esa inteligencia es la mente eterna o el principio divino, el amor. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me fundo, sin reservas, en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Todos los demás sistemas, sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, son cañas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. Si queréis conocer el hecho espiritual, lo podéis descubrir invirtiendo la fábula material, ya sea que la fábula esté en pro o en contra, ya sea que esté de acuerdo con vuestras nociones preconcebidas o sea completamente contrarias a ellas. El panteísmo puede definirse como una creencia en la inteligencia de la materia, una creencia que la ciencia destruye. En esos días habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, y la tierra hará eco al clamor. ¿Has venido, verdad, acá para atormentarnos antes de tiempo? El magnetismo animal, el hipnotismo, el espiritismo, la teosofía, el agnosticismo, el panteísmo y la incredulidad son antagónicos al ser verdadero y funestos para su demostración, como también lo son algunos otros sistemas. Debemos abandonar la farmacéutica y emprender el estudio de la ontología, la ciencia del ser verdadero. Debemos examinar profundamente la realidad en vez de aceptar sólo el significado exterior de las cosas. ¿Cuándo será desenmascarado el error de creer que hay vida en la materia y que el pecado, la enfermedad y la muerte son creaciones de Dios? ¿Cuándo se comprenderá que la materia no tiene ni inteligencia ni vida ni sensación y que la opositora creencia es la prolífica fuente de todo sufrimiento? Ofuscados en las nieblas del error, el error de creer que la materia pueda ser inteligente para bien o para mal, podremos obtener claros destellos de Dios sólo a medida que las nieblas se disipen o que gradualmente se vayan haciendo tan transparentes que percibamos la imagen divina en alguna palabra o obra que indique la idea verdadera, la supremacía y realidad del bien, la nada e irrealidad del mal. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino, no podremos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. Los tres deberes diarios, como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.